Gracias a Adolfo, es turno de Hush y las chicas que fueron al gym. Vamos a verlo. Bueno, he venido el día de hoy a Personal Training porque sabemos que la televisión aumenta un poquito más de kilitos y bueno, pues quiero verme un poquito mejor y también parecerme un poco más a mi artista. Hoy ha sido un día muy agitado, pero la meta es parecerme cada día más a Ashley, a la artista que yo invito y bueno, vamos a seguir trabajando por eso y le damos un agradecimiento a Personal Training. ¡Muy bien! Así pasa, perdonen. Tenemos que seguir ejercitándonos. Muchísimas gracias a Personal Training. No te rías, Guachano. Uno tiene problemas así de vocecita. Centro de entrenamiento dirigido, logras increíbles resultados y los ves a la semana. Gracias, Personal Training. Ahora sí, Guachano, quien canta. Señores y señores, con gallito, ¿ya? ¡Hush! ¡Nosotras somos HASH! ¡Bravo! 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 Escuchamos entonces ahora la opinión de nuestros jurados. Señor Fernando, su opinión, por favor. Bueno, Ashley y Hannah, definitivamente que individualmente han mejorado, individualmente se sienten más seguras, ya tienen un poco más metido el personaje, creo que eso está muy bien porque están trabajando, a veces individualmente tienen que ver cómo es que se mueve, cómo es que pone la voz, individualmente. El coro aún no me convence. Hay momentos en que no tiene el brillo del dúo. Hay que trabajar ahí. Muchas gracias, Fernando, Mari Carmen, Marín, escuchamos su opinión. La presentación anterior ha sido superior a esta, la idea es de que cada día vayan sorprendiendo. Han estado desafinadas, me ha parecido un poco fría la presentación, sin intención, han cantado para ustedes, hay que proyectar un poco más la voz. Vamos, chicas, a seguir trabajando. Excelente comentario, Mari Carmen, muchas gracias. Señor Ricardo Morán, lo escuchamos. Sí, parece ser que el tema es que sacan la garra en la sentencia, y no en las presentaciones regulares. Y la verdad, no han tenido hoy día ni la garra, ni la fuerza que han tenido en la presentación anterior, en su presentación de sentencia. De la mitad para el final mejoró un poco, sobre todo en el caso de Ashley, que le agarró el grave que no tenía al principio, que le costaba agarrar, pero en general las armonías al principio no estaban bien, han estado desafinadas, y a ambas les ha faltado fuerza, contundencia, potencia en el escenario. Ha sido muy tibio, como un ensayo, como si recién estuvieran reconociendo el escenario. Y ustedes ya tienen experiencia en este escenario, y más de una vez lo han hecho muy bien, así que no es justo. Saquen, saquen esa garra que tienen. Vamos. Muchísimas gracias, señores del jurado, muy buen comentario. A tomar asiento, señoritas, vámonos inmediatamente al backstage con la lindísima Karen Schwarz, adelante. El turno de Rocío Durkart. Rocío, ¿qué sientes de ser criticada muchas veces por los tres jurados y ser salvada por el público constantemente? No. Eso es porque la gente me quiere. La gente... ¿Y el jurado no? El jurado lo que hace es apretarme un poco para que me esfuerce más y saque lo mejor de mi persona como artista y eso. Para que en realidad tú puedas decir que eres... Rocío Durkart. ¿Qué tema? Mi tema. ¿Cómo se llama la canción? Así son los hombres. Todos son iguales, por no decir otra cosa. ¡A posición, Rocío Durkart! Yo voy a salir a bailar ahí. Así son los hombres. Todos son iguales. Vamos a ver este videíto de Rocío Durkart. Yo hubiera metido las manos al fuego por él y su amor. Nada ha sido en serio. Todo fue una broma. Qué clase de... Señoras y señores, en este momento en Yo Soy Canta, ¡Rocío Durkart! Yo soy Rocío Durkart. Nada ha sido en serio. Todo fue una broma. ¡Qué clase de persona, él se cree que soy! Cuando vio que hablaba de mi amor en serio. En ese momento me me oído además de mi amor. Y se rió y me dijo, es broma, nada ha sido en serio, ¿cómo crees, paloma, que hasta quiero yo? Así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te da un besito, te dice que te quiere poco a poquito, se mete adentro, se va hasta el fondo de su corazón. Así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo y con una guitarra un poquito a poco te toques de una canción. Y nada ha sido un sueño, todo fue una broma, qué clase de persona él se crea que soy. Cuando vio que hablaba de mi amor en serio, en ese momento me miró y se rió y me dijo, es broma, nada ha sido en serio, ¿cómo crees, paloma, que hasta quiero yo? Así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo y con una guitarra un poquito a poco te coge y te toques de una canción. Así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te da un besito, te dice que te quiere poco a poquito, se mete adentro, se va hasta el fondo de su corazón. Así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te da un besito, te dice que te quiere poco a poquito, se mete adentro, se va hasta el fondo de su corazón. Muy bien, tenemos a Margarita Bocanegra, nuestra Rocío Durcal. Tenemos un video sobre lo que ha acontecido de acuerdo a tu salvación de las eliminaciones. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo, adelante por favor. Ah, no, no quieren que lo veamos, quieren que nos vayamos a un corte, entonces nos vamos a un corte comercial. Y luego vemos el video, viene Luis Fonsi, Talía, Fer de Maná, cuatro sentenciados y todo lo demás. Ya regresamos aquí en Yo Soy. Muy bien, continuamos entonces en Yo Soy. En el bloque anterior nos quedamos con las ganas de ver un video sobre lo que está sucediendo. Nuestro público está votando mucho, mucho por Margarita Bocanegra, nuestra Rocío Durcal. Adelante con el video, por favor. La favorita es Rocío Durcal. Rocío Durcal es la favorita. Yo sí lo veo justo, ¿sabes por qué? Porque Dios, mi profesor, mi familia y yo, que soy la que he sufrido tanto, la experiencia de mi vida, me lo merezco. Bueno, está muy bien, se lo merece su opinión. Yo quisiera compartir su opinión o lo que hemos visto en el video con nuestro jurado porque hizo algunas caras como que de disconformidad. Señor Fernando, ¿tiene algo que acotar? Bueno, nosotros aquí evaluamos la presentación. El público también se toma un juicio y también aporta llamando, enviando sus mensajes y apoyando a su artista preferido. En este caso, para nosotros, para mí particularmente, la señorita Margarita no hace presentaciones buenas y el público la salva. ¿Qué más puedo decir? Nada más aceptar lo que el público dice. Correcto, muy bien. Mari Carmen, ¿usted tiene alguna opinión sobre este tema? Muy, muy chiquita, de verdad, porque aquí estas son las reglas del juego. Es un concurso, es un programa de televisión y el jurado tiene su opinión y el público también. Y por eso la salvan todo el tiempo en la web porque seguramente le gustan sus presentaciones, porque se sienten relacionados, no sé, de alguna manera sentimental con tu historia y con todo lo que tú has vivido. Pero este es un programa de invitación, nosotros nos limitamos a dar nuestras opiniones de acuerdo a lo que vemos en el escenario. Y bueno, también el voto del público es válido, ¿no? Y se respeta. Claro que sí, muchísimas gracias, Mari Carmen. A mí particularmente me encanta Margarita, me cae súper bien, pero en realidad creo que no está dando la talla de Rocío Durcal y que el público está votando por un carisma que tú tienes. Señor Ricardo, su opinión, por favor. Bueno, en cuanto a lo que el público opine o no opine o por quién decida votar, nosotros no somos quién para indicarle al público qué es lo que tiene que hacer. Eso es potestad el público y por eso el concurso abre las puertas para que ellos voten. Aunque a nosotros nos pueda parecer que es un error, pero no podemos meternos en eso, porque estaríamos de alguna forma influenciando uno de los elementos del concurso, que es lo que el público desea y tenemos que respetarlo. A pesar de que no estemos de acuerdo. Ahora, lo que sí puedo hacer es opinar acerca de algo que ha dicho Margarita, que dicho sea de paso, como tú dices también, a mí me cae muy bien desde siempre. Yo le tengo mucha estima a Margarita, me cae muy bien. Sin embargo, ella ha dicho algo que me ha llamado la atención y es que ha pasado por una vida en la que ha habido sufrimiento. Y eso es cierto. Yo no soy nadie, no soy quién para ponerme a comparar o evaluar o a meterme en eso, porque no tengo ni siquiera cómo imaginármelo. Pero lo que sí puedo decir es que en este concurso y lo que al público se le pide es que evalúe quién imita mejor al artista, no cuáles son las experiencias de vida pasadas de las personas que están aquí. Y es por eso que nuestra mirada, y ruego que la mirada del público, sea por ver quién imita mejor. Nadie merece ganar este concurso en particular por haber tenido una vida más dura, menos dura, más alegre, menos alegre. Por eso no va a ganar nadie. Tiene que ganar por ver quién imita mejor. Excelentes palabras, señor Ricardo. Muchísimas gracias. Y ahora, perdón, Adolfo. Sí, señor. Quisiera pasar a la evaluación con nuestros compañeros del jurado. Comenzamos con Fernando. ¿Le parece, Fernando? Bueno, Margarita, yo te felicito porque tú sales con una frescura al escenario, sales con lo que uno debe tener, ¿no? Con esa desfachateza, divertirse, tratar de hacer lo mejor posible. A mí me gustan los cambios de look que has tenido durante toda la presentación. Has tenido diversos peinados, diversos vestidos y te ves muy bonita. Pero, sinceramente, te pregunto a ti, Margarita, ¿tú crees que hoy día has hecho una buena presentación? No, porque he perdido el ritmo y la letra se me fue. Efectivamente, Margarita. Hoy día creo que en el Día Internacional del Hombre nos ha dado, pero de alma, con esa canción. Lo siento. Bueno, ya está dicho. Muy bien, muchísimas gracias. Fernando, Mari Carmen, ¿su opinión? Así es, Margarita. Hoy no hemos estado en los tiempos. Efectivamente, la letra, la afinación, la respiración en los finales de las frases de las canciones. No, es imposible, Margarita. Hay que meterle muchas ganas. Hay que chequear bien el personaje y hay que seguir intentando, hay que seguir practicando el ensayo hacia el artista. Así que a seguir ensayando. ¿Sabe qué creo que me ha pasado con la letra? Que como yo no pienso que los hombres son malos, no me salió la canción por eso. Ah, es por eso. Más linda. No somos malos. Bueno, Margarita. De repente, después de mi evaluación, sí vas a tener motivos para pensar eso. A mí me ha parecido, fuera de tiempo, fuera de afinación prácticamente en toda la canción, lejos de Rocío Durkara en la actitud en el escenario, lejos corporalmente, se cae al final de las frases, parece la imitación, parece una interpretación de una aficionada, y en este concurso hay profesionales y se han ido profesionales y tú sigues en él. Y esta interpretación de lejos no da la talla ni del casting. Muchísimas gracias, señores del jurado. Le pido, por favor, que tome asiento, si fuera tan amable. Mientras nosotros... ¡Feliz día a todos los caballeros! Muchísimas gracias por ese día. Vámonos al backstage, adelante. ¡Feliz día, dicen! ¡El día de... ¡El día de... Perdón, el momento de Fer de Maná! ¿En algún momento tú también fuiste favorito del público? ¿Se repetirá? Ojalá. Yo pienso que la opinión del público es muy importante, pero estoy trabajando mucho para ganarme por la aprobación tanto del jurado y del público. ¡Listo, Fer! A posición, suerte y éxitos. Él cantará en el muelle de San Blas. Pero antes, iremos con mi queridísimo Adolfo. En el... En el muelle de San Blas. En el muelle. Karen, ¿en qué muelle? ¿Conoce usted San Blas? No, aún no tengo la oportunidad. Vamos a tener que ir a ese muelle. Mientras tanto, antes de irnos para ese lugar, cantará en este momento, ¡Feliz de Maná! Yo soy Fer Olvera. ¡Feliz de Maná! Ella despidió a su amor. Él partió en un barco en el muelle de San Blas. Él juró que volvería. Y en papá de llanto, ella juró que esperaría. Míres de lunas pasaron. Y siempre ella estaba en el muelle. Ella esperaba. Muchas tardes, muchas tardes, se anidaron, se anidaron en su pelo y en sus labios. Su cabello se blanqueó, pero ningún barco a su amor le devolvía. Y en el pueblo le decía. Y en el pueblo le decía, le decía a la loca del muelle de San Blas. Y una tarde de abril, la intentaron trasladar al mar y comió. ¡Feliz de maná! Nadie la pudo arrancar y del mar nunca jamás la separaron. Sola, sola en el olvido. Sola, sola con su espíritu. Sola, sola con la soledad. Sola, sola con su espíritu. Sola, sola con su espíritu. Sola, sola con su espíritu. Sola, sola con su espíritu, sola, sola con el sol y el mar, sola, sola, sola en el olvido, sola, sola con su espíritu, sola, sola con el sol y el mar, sola en el muelle de San Blas. Sola, sola con su espíritu, sola con su espíritu, sola con su espíritu, sola, 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 sola Se quedó ahí, se quedó en el buey de San Blas. Muchas gracias al grupo Manay. Estamos aquí con Maxwell Flores, nuestro Fer. A ver, en el buey de San Blas, venga usted para acá, por favor, caballero. Escuchemos la opinión de nuestro jurado, ¿listo? Listo, listo. Muy bien, Mari Carmen, escuchamos su opinión. Hoy he escuchado la voz, el color de voz, mucho más parecida, mucho más parecida al cantante original. Eso está muy bueno. En la parte de los poritos, sí te has sentido que te has tenido que esforzar para poder llegar a la nota exacta, colocar bien la voz. Hay que respirar y hay que mandarse con todo para que esa inseguridad no se siente en el escenario. Por lo demás, muy bien, me ha gustado escuchar esa voz hoy. Muchas gracias, Mari Carmen. Señor Fernando Armas, su opinión, por favor. Este es un lindo tema, una linda canción interpretada por Fer de Maná. Efectivamente, a todos nos gusta, nos pone, como dicen, ¿no? Y de verdad, es una voz con esa voz suspirada que tiene Fer de Maná, que le da una intención. Lo único que se te ha visto a ti es en la preocupación de llegar a la nota alta. ¿Te agachabas para poder llegar? ¿O ha pasado algo técnico ahí que no te escuchabas? Sí, al principio tuve que lidiar con algo y me comuniqué con la persona y dije que pudiera darme un poco más de volumen. Claro, claro. Pero ahí se te ha visto el esfuerzo. Para adelante. Muchísimas gracias, Fernando. Señor Ricardo Morán, su opinión, por favor. Efectivamente engaña tu voz. Cierras los ojos y por momentos, por largos momentos, pareces estar escuchando el original. Y eso está muy bien. Eso está muy bien. Te felicito. Ha habido algunas desafinaciones aquí y allá. Ya veo que ha habido problemas técnicos y que no te has arriesgado a subir un poquito en los coros en donde tienes que subir. Pero a mí hay algo que me ha pasado y es que me ha parecido, siendo una canción tan bonita, una canción que comunica tanto, me ha parecido un poquito plana la interpretación. Creo que le falta un poco más de feeling. Pero mira, ya estamos hablando de cosas mínimas. Un poco más de feeling, un poco más de emoción, un poco más de vibra tal vez. Pero técnicamente estamos muy cerca. Felicitaciones. Muy bien. Muchísimas gracias. A tomar asiento, caballero. Vámonos a un corte. Regresamos con Talía, con Luis Fonsi. Luego la sentencia. Cuatro sentenciados. Ya regresamos a quien yo soy. Le da temor de hablarle al jurado y también de perder votos ante el público, por no ser sinceros en realidad como yo. Ella debería pensar antes de hablar. A mí me da igual lo que opine Talía porque es su opinión, bueno, la respeto, pero a mí me da igual de verdad. Gracias. Gracias.